Hoy vamos a empezar por el presupuesto, inicialmente el presupuesto que se aprobó en la Junta General Ordinaria, en febrero del año 2009, aprobando un presupuesto inicial de 9.974.138 euros. En junio, como consecuencia del convenio con el Ministerio del Aliente, tuvimos que hacer unas bonificaciones y unos premios de crédito. Se aprobaron en la Junta General del mes de junio por 1.057.301 euros. Con esto, nos han creado presupuestos, efectivamente, ha creado el presupuesto definitivo de 11.011.439 euros. El grado de realización de las obligaciones reconocidas, es decir, del total del 100% del presupuesto de esas obligaciones, hemos reconocido un que hemos ejecutado un 79% del presupuesto. Y de ese 79% del presupuesto, al 32% del año 2009, teníamos pagado un 88%. Por partidas importantes, hay que destacar la partida de las transferencias de los ingresos a los ingresos a los ingresos a los ingresos, que significa un 10% del presupuesto, en la partida de la información de Alinares, que significa un 11% del presupuesto, y finalmente también la construcción de los intereses y la motivación de la guardia solar, que nos tiene a significar que el presupuesto es un 16,75%. En cuanto al presupuesto de ingresos, en las partidas de ingresos se puede significar, en la partida de ingresos por venta de energías, como ha dicho el presidente, que nos ha supuesto 2.134.000 euros, partida de IAE, que se paga por las plazas, que han puesto 38.000 euros, y un ingreso como consecuencia del convenio con el distrito y el pedido ambiente de un millón y medio, que tenemos afectado a la realización de los proyectos que se habían tirado. En cuanto a los saldos de ingresos o cobro, la comunidad tenía, hasta el año de diciembre, pendientes del año anterior, los 100.000 euros de pendientes de cobro, de los cuales 150.000 corresponden a un convenio que se sumó por la apuntación de la Caza, sugeritado para la construcción del centro de Alinares, por lo cual os quedaría 50.000, de los cuales 48.000 están considerados como deudoso cobro porque vienen de morosidad desde el año 84 hasta ahora. Dentro del remanente de gestoría tenemos que decir que tenemos afectados a la finalización de los proyectos que llevados con el Ministerio del Medio Ambiente de 1.397.000 euros, y que el equilibrio en la reducción del presupuesto ha sido positivo para la comunidad, es decir, los gastos, los ingresos no han sido mayores que los gastos. En el apartado de deudas de la comunidad, hay que decir que la deuda viva de la comunidad, que es únicamente lo que tenemos es el préstamo con ese tío para la construcción de la cuarta solar, la deuda de la comunidad es de 18.173.275 euros, que viene a significar el nivel de endeudamiento que tenemos un medio de endeudamiento. Entonces, ¿quedan aprobadas las cuentas y el informe del interritor? Venga, cuarto punto, presupuesto de gastos e ingresos 2010, impuesto, tasas, contribuciones, bases de ejecución e inventario de dinero. Bueno, con relación a este punto de orden del día, igualmente, tienen la documentación con relación a las partidas presupuestarias que se han previsto para este año 2010. Lo más importante, pues, como es obvio, es la partida destinada a entidades, la partida más significativa. Y con relación a inversiones, pues, queda lo que nos resta de parar del centro de información, del punto de información turística. Y el otro de los puntos más importantes, pues, que está con un elemento de euros, es el de los distintos agro-organeros. Pues, serían las partidas más significativas y el resto de partidas, pues, en un concepto más menos lógico de prudencia, por supuesto, estaría, se ha mantenido un criterio más bien a la baja frente a años anteriores. Sí es de destacar también que, en cuanto a ingresos, aparece ya, como hemos dicho antes, ya ha comentado el señor presidente, el ingreso por renta solar, que es muy importante, ya que, con anteriores presupuestos y comparándolo así con la historia presupuestaria de la comunidad, si antes tendríamos ingresos, por razón del polígono de río, que sobrepasaban en un sobre 50% de los otros ingresos, a partir de los ingresos que tenemos ahora, con la venta de energía solar, pues, lógicamente, se ve que hay un cambio de tendencia y ya aparecen otros recursos por distintas frutas de los ingresos, lo cual está diversificando nuestra capacidad presupuestaria de ingresos. Eso es un momento muy importante. Lógicamente, los presupuestos, pues, contienen la misma línea de trabajo que el año anterior, mantienen la disciplina en cuanto a invertir, y desarrollar todos los proyectos de tipo y ámbito científico, porque son compromisos que se mantienen con el Ministerio del Medio Ambiente, y, como ha dicho el presidente, es una línea de trabajo que ya desde el Ministerio se quiere apurar para el próximo año de 2011. Entendido, pues, y así se aprobó en la Junta General pasada, que toda esa modificación de los presupuestarios lo que hacía era iniciar una línea de trabajo, la de las inversiones por lo que es estudios científicos, que eran para el presupuesto 2010, que quedan reflejados en estos presupuestos, y que para el 2011 también tendrían una línea de comunicación. Y, sin más, creo que esas son las líneas maestras del presupuesto. Si quieren formular preguntas, o aclaraciones, o hacer planteamiento sobre las distintas líneas de presupuestarias, pues, de la Junta General pasada, que es un saludo. Bien. Entonces, alguien tiene que decir algo, te decir, madre, mamá, dame algo. ¡Hijo, que es algo! ¡Algo! ¡Venga! ¿Los ingresos de la huerta son de todo el año? De todo el año 2000, ¿no? Sí, exclusivamente de los ingresos. Se deja, no está contabilizado ahí, en la parte de al arranque de la huerta, que fue en agosto de 2008. Y con relación al presupuesto de ingresos, tenemos la misma estimación presupuestaria de ingresos que la producción del 2009, porque ya tenemos esa realidad. Puede ser más o menos, en función del sol que tengamos, y si no se sufre ningún tipo de recorte a nivel presupuestario en la prima, pues pensaba que se está comentando a nivel de los tragos, porque creo que la noticia de hoy era que quedaba en suspenso ese tipo de recortes. Ojalá sea. Bueno, ya conocéis por la prensa los problemas que nos están, o que empezamos a debatir ahora o a observar con el tema del parque solar. Ahora, hablan de un 25 o un 30%, pues la verdad, eso, el año pasado, en el 2002, nadie te ha dicho estas cosas. Pero es una afecta de un riesgo que la comunidad tomó cuando tomó la decisión de hacer la huerta. Y en ese tema estamos involucrados todos. Intentaremos, por lo menos, nos hemos puesto ya en contacto con ACCIONA para que nos comente, nos responda o nos impone. A ver qué posibilidades hay, no sé, cuando todavía no se conoce en secreto, ni se conoce absolutamente nada, por lo tanto, ese tema lo tenemos ahí pendiente. Creo que no ha dicho el gobierno que ya no va a decir. Vamos a ver lo que dice el gobierno. Bien, entonces queda aprobado el presupuesto de gastos ingresos del 2010. ¿Alguna, algún punto en contra? Bueno, quito punto, plantilla orgánica de la comunidad. Igualmente, sin pasar al punto siguiente, dentro de los presupuestos, conforme a lo que viene el orden del día, está el cano de tasas de precios públicos, el 2010, para que tenga sustancia, el inventario de la comunidad y la fase de ejecución presupuestaria. Para que tenga sustancia, claro, que eso es el punto de orden del día, que compone el cuarto punto de orden del día. Plantilla orgánica. Por relación a la plantilla orgánica, la condición permanente plantea la siguiente plantilla orgánica. Un secretario, biólogo, un biólogo, un oficial administrativo, dos guardas, un profesional de limpieza, dos guardas, personal laboral y virtual, dos guardas, otro profesional de limpieza y un empleado de servicios de limpieza. En concreto, la plantilla nominal, personal, que estaba trabajando en estos momentos, sería la siguiente y la siguiente.